Soberanía Soberanía en mi tierra se escribió con letras grandes, no con tinta sino con sacre, a lo largo de la historia, y ahora viene a mi memoria lo que les dijo el más grande, héroe de la Segovia. Esta no la discutimos, nada más la defendemos, y es que aquí ya no queremos injerencias de extranjeros. Pues nunca va a ser lo mismo, que hable un nica que uno de afuera, 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 pueden decir lo que quieran, pero si estás en tierra nica, respeta mi bandera. La bandera azul y blanco, que no tiene ni una estrella, por la que un día Andrés trató con dignidad, lanzó su fiebra. Aquí todos los países tienen sus embajadores Pero algunos de estos señores, no respetan la diplomacia, y hay uno que con su arrogancia, se abre en los corredores, de allá de la Casa Blanca. Y es que si él le quiere hablar, que se quite la investidura, y verá que poco dura, su estancia en esta tierra. No estoy hablando de guerra, nada más de exigir, que hable miércoles, pero afuera, afuera, afuera. Pueden decir lo que quieran, pero si estás en tierra nica, respeta mi bandera. La bandera azul y blanco, que no tiene ni una estrella, por la que un día Sandino enárboló, la roja y negra. Afuera, afuera, afuera. ¡Viva Sandino!